Hola, 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 ¿cómo están? ¿Todos por allá? Yo les cuento que me vine, como decimos aquí, a lo popular, al estuche. Sí, porque aquí los ánimos ya se están, pero caldeando, como dicen la gente, ya están listas. Hay unos que todavía no están listos, pero yo soy uno de esos, la verdad, tengo que aceptar porque me hace falta todavía mi camisa de, ¿qué? ¿De la Olimpia o de los potros? Bueno, eso lo voy a dejar a la incógnita, pero yo les quiero contar que aquí a los alrededores del Estadio Nacional se está viviendo una fiesta, de verdad, miren, este pequeño, ¿vos qué sos? Olimpia. Qué pregunta la mía, ¿y estás lista para, no querés, no, ¿estás lista para mañana? Estamos Olimpia, sí, sí. ¿Cuánto vas a ganar mañana? 100. 100 a 0. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, bueno, ya vemos que Rodrigo está listo, me imagino que él es el papá de Rodrigo. Sí, claro, vamos a ganar mañana, 3 a 0 por lo menos. ¿Cuáles son esos ánimos que se viven? ¿Ya estás listo para venir mañana tempranito? ¿Desde qué hora te vas a venir al estadio o lo vas a ver desde la casa? Lo vamos a ver desde la casa por cuestión de seguridad, creo que mañana va a estar un poco más lleno de lo normal, pero vamos a ganar 3 a 0, conscientes de que hubo equipo fuerte y bueno, de verdad, pero vamos a ganar, la clase sobresale. ¿Y qué tenés listo en la casa para festejar o acompañar para ver el partido? Carnitas, choricitos, cervecitas, coquitas y todo lo demás. Listo, pues gracias y suerte. Bueno, bueno, gracias. Ya vieron, ¿verdad? Aquí anda toda la familia reunida, dispuesta a dar todo el pulmón, digámoslo así, porque mañana se va a gritar y esta fiesta nacional que se va a vivir aquí en el Estadio Nacional, de verdad, que está sin precedentes, es un evento, podría decir yo, único en su especie, como se dice, único en su especie, porque los potros llegan a la final de primera división, es increíble, de verdad, y es una fiesta que se está viviendo en todo el país, Olancho, Tegucigalpa, Unidos, Leones y Potros, mañana se disputan el primer lugar de la Liga Nacional, así que yo me quedo por acá viendo, ya se me antojaron unas carnitas, así que creo que por aquí me voy a quedar compañeros, y regreso al estudio con ustedes, luego voy a ver si les compro algo y se lo llevo allá, para que coman y se alimenten. ¡Olimpia, Potros, mañana! Esté listo, porque esto va a estar, como dicen, con todo. ¡Vemos allá!